hola cómo están bienvenidos a mi canal compartiendo saberes digitales en este espacio podrán encontrar vídeos tutoriales de diferentes herramientas digitales para la educación con la finalidad de favorecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje con sus estudiantes en esta oportunidad les voy a mostrar una herramienta que se llama copilot que es el diálogo con la inteligencia artificial integrado al navegador edge de microsoft estoy posicionada dentro del navegador les estoy mostrando la página principal para poder acceder a copilot tenemos que estar registrados con un usuario y una contraseña aquí arriba ven está mi foto es el área personal donde está mi cuenta en este caso de hotmail copilot está basado en gpt 4 y dalí 3 y por el momento es gratuito bien estoy posicionada en la interfaz de trabajo en el centro pueden ver el cuadro de búsqueda ven que si yo posición al mouse dice escribe el término de búsqueda a la derecha del cuadro de búsqueda si yo llevo la manito del mouse dice abrir copilot quiere decir que si yo hago clic comienzo a interactuar con inteligencia artificial y aquí en el ángulo superior derecho aquí arriba ven si yo posiciono también me abre ven copilot en una ventana emergente donde puedo comenzar a hacer una búsqueda bien vuelvo nuevamente al centro de trabajo y voy a poner en el cuadro de búsqueda julio cortázar aquí me aparece julio cortázar que es la búsqueda que yo estoy queriendo hacer hago clic y comienza a mostrarme una búsqueda como en cualquier buscador o en cualquier navegador tengo de respuesta a texto imágenes tengo vídeos ven les voy mostrando voy bajando les voy mostrando vuelvo a subir y lo que voy a hacer ahora es hacer clic en copilot como ustedes pueden ver está seleccionado en color azul la pestaña de búsqueda ahora voy a hacer clic en copilot y va a comenzar a interactuar la inteligencia artificial es decir aquí lo pueden ver en tiempo real comienza a darme una respuesta sobre este escritor argentino que yo puedo mientras se está generando la respuesta puedo hacer clic en dejar de responder que era una pestaña que estaba activa y ya se fue luego pueden ver que en la definición o en la respuesta que me da tiene texto que está resaltado negrita además de tener texto tiene imagen y fíjense un detalle cuando termina de darme la respuesta dice más información y me brinda las fuentes de donde sacó la información con la cual generó la respuesta luego como pueden observar aquí debajo hay una serie de herramientas un dedito para arriba me gusta un dedito para abajo no me gusta hay una herramienta que es para copiar el texto es decir me va a copiar lo que está en formato textual en la respuesta la siguiente es una flecha invertida que es para exportar hago clic y les muestro me exporta esa respuesta en un formato word en un formato pdf o en un formato txt que sería de texto otra de las herramientas que sigue es la de compartir hago clic aquí me muestra la respuesta me muestra el enlace que lo puedo copiar y enviar me muestra la posibilidad de compartirlo por correo electrónico y además de poder compartirlo en diferentes redes sociales otra de las herramientas interesantes que tiene esta herramienta digital es este icono que aparece aquí que es para leer en voz alta es decir toda esta respuesta que me dio en formato texto la puedo escuchar hago clic y les muestro julio florencio cortázar nacido el 26 de agosto de 1914 en excel bélgica y fallecido el 12 de febrero de 1984 en parís francia fue un escritor profesor y traductor argentino bien yo en cualquier momento puedo poner pausar y pausa eso que está leyendo y si hago clic los autores más influyentes del siglo 20 ven vuelve a leer en voz alta este artículo o esta respuesta que me generó otra de las potencialidades que tiene esta inteligencia artificial es que me brinda preguntas relacionadas con la respuesta que me dio por ejemplo cuál es tu obra favorita de julio cortázar explícame más sobre rayuela rayuela es una de las obras destacadas de este escritor entonces por ejemplo hago clic en explícame más sobre rayuela y comienza a generarme otra vez una respuesta que puedo dejar de responder desde este icono o puedo dejar que en tiempo real como la están viendo la termine de escribir y una vez que la termine de escribir me va a dar como opciones tal cual mostré recién toda una barra de herramientas y además preguntas relacionadas con esta última respuesta les voy a mostrar ahora otra de las opciones para interactuar con esta inteligencia artificial que se llama copilot estoy en el interior de mi máquina en una carpeta que se llama documentos y dentro de ellas tengo una carpeta que se llama copilot hago un doble clic y les muestro el contenido en esta carpeta además de tener una imagen tengo dos documentos en formato de pdf hay uno de ellos que es un cuento muy conocido de este autor que se llama casa tomada entonces me posiciono sobre ese documento en pdf hago clic con el botón derecho y le pongo abrir con y quiero abrir con él entonces hago clic y se me va a abrir casa tomada que en este caso es un cuento en este navegador que estábamos utilizando recién y tiene la particularidad de que ya está conectado con la inteligencia artificial de copilot porque fíjense que yo estoy pasando el mouse sobre esta herramienta que dice preguntar a copilot hago clic cuando hago clic fíjense que a la derecha se abre nuevamente como les mostré recién la herramienta de copilot pero ahora lo que hace es interactuar directamente con este documento que les estoy mostrando del lado izquierdo porque fíjense que me dice sugerir preguntas sobre este documento para formular a copilot o generar información clave a partir de este documento tengo también las tres formas de conversación más creativo más equilibrado o más preciso yo lo voy a dejar en más preciso y vamos a ver qué pasa si pongo generar información clave a partir de este documento hago clic y probamos fíjense que se abre una ventana emergente que me dice que la respuesta a esta pregunta no es pública que no se va a guardar le hago clic en entendido y comienza fíjense a generar un resumen con los puntos claves del documento casa tomada de julio cortázar me dice ambiente familiar vida de los hermanos aislamiento y rutina una vez que termina la conversación fíjense que están las mismas herramientas que les mostré recién y debajo hay preguntas relacionadas también con la respuesta que me brindó recién voy a mostrarles la otra opción sugerir preguntas sobre este documento para formular a copilot hago clic y les muestro qué respuesta me va a dar fíjense que dice usando casa tomada punto pdf quiere decir que sigue interactuando con este documento que tenemos aquí a la izquierda de la pantalla entonces genera preguntas por ejemplo podrías proporcionar un resumen del cuento cuáles son los personajes las características qué simbolismo se pueden identificar en la historia cuál es el tema principal lo mismo cuando termina la pregunta siempre muestra las herramientas y siempre vuelve a mostrar preguntas relacionadas es decir que aquí la inteligencia artificial ya no se amplía a la búsqueda de internet ya ahora está conectada con este documento que yo acabo de subir como ven copilot es una herramienta muy interesante para utilizar si bien en este vídeo tutorial muestro las herramientas más básicas en próximos vídeos tutoriales les voy a estar ampliando el uso de copilot cualquier duda o sugerencia les pido que me la dejen en el espacio de los comentarios te invito a visitar mi canal y a suscribirte así recibir notificaciones de próximos tutoriales gracias nos vemos en el próximo vídeo